Buen día, este es el edificio H1, la Facultad de Ciencias de la Salud, donde técnicos de laboratorios de salud mantienen pues tomado este edificio debido pues a las exigencias que han hecho últimamente a Servicio Civil y también a la Secretaría de Salud, donde pues ellos exigen bastantes acciones, sobre todo con el titular de la Administración Nacional de Servicio Civil, Russell Caray, donde pues han dicho que ellos no quieren quedar fuera del sistema público cuando ellos busquen una plaza de trabajo. Esa es la exigencia de parte de los técnicos universitarios del área de salud y como autoridad, ¿verdad?, de la educación superior de esa máxima casa de estudio que ya se han pronunciado. Ya han emitido un comunicado aquí en la máxima casa de estudio donde pues se emite las titulaciones requeridas por la demanda social laboral, pero que ya deben de suspenderse estas tomas lo más pronto posible y que se entiende la preocupación de los estudiantes, pero que deben de suspender esta toma. Y mire, lo difícil de aquí, compañeros, es que esta área es una clínica donde se desarrollan diferentes exámenes como tomografía, radiologías, también se realizan pues todos los estudios correspondientes de diferentes pacientes que vienen del interior del país. Y ahorita está con candados y cadenas porque lógicamente se ha tomado el edificio y están todos totalmente afectados. El edificio H1, los técnicos universitarios de salud lo mantienen tomado por exigencia. Vuelvo a estudios principales. Gracias.